Y los números también tengo que aplicar factorial y me dio este número alevoso, 78 millones y no sé cuánto. En el inciso anterior, el D, ¿cuántos códigos son posibles si las letras pueden ser repetidas? Ah, si las letras pueden ser repetidas es un número mayor, 26 y 3, que es la cantidad, es 26 al cubo que me da este número. Y el número de números, que son 10 con 4 espacios, que lo tenía calculado en el inciso anterior, y me da 88,5 millones. Observar que las opciones son mayores al poder repetirse las letras. En el inciso, el D, ¿cuántos códigos son posibles si las letras? O sea, a lo mejor parece canzón este ejercicio, pero se van a enfrentar a cosas de estas. A lo mejor parece canzón. Y tienen que saber, porque parecen canzones, cuánto me dio en el inciso anterior y qué me están pidiendo en este, anotarlo. Me dio tanto, ahora que me dicen, están cambiando siempre. Bueno, arreglo esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos códigos son posibles si las letras y los dígitos pueden repetirse? Tres letras con cuatro dígitos que yo sepa, son las placas del Estado de Jalisco. Ustedes me verificarán si es así o no. ¿Cuántas letras son, Chavira, las placas de los carros? Aquí, no son tres letras. ¿Y cuántos dígitos? Cuatro. Este es el ejemplo de las placas de Jalisco. O sea, cuando le digan las placas de Jalisco, no sé qué, aquí está la verdad. Cuando le pregunten, las placas de Jalisco, ¿cuántos tenemos? Me da 175 millones. Ah, ¿cuántas millones da usted en Jalisco? Eso me da para 15 años. ¿Qué crecimiento? Esto es un ejemplo práctico. La gente de Vialidad o de Secretaría de Transporte, de cuántas placas, cuántas letras le damos. Oye, ya no alcanza, hay que cambiarlo. ¿Han crecido mucho? Esto es así, ¿ok? Voy ahora a otro ejercicio. Un profesor de matemáticas repartirá 15 libros diferentes entre sus 20 alumnos. ¿De cuántas maneras puede repartirlo si ningún alumno debe recibir más de un libro? O sea, no hay privilegio. No importa el orden y no hay privilegio. Como combinación normal, ¿ok? 20 alumnos que viene con 15 libros. Y me da este número. No hay privilegio. Ahora, ¿de cuántas maneras puede repartirlo si el alumno más aplicado recibirá tres libros, pero el resto de los alumnos no puede recibir más de un libro? O sea, me están diciendo que hay un alumno que es eminente, que lo van a sacar aparte, lo van a poner en un lugar especial. Entonces digo, tengo que ajustarlo. Fíjense los ajustes, caballero. 20 menos 1 me quedan 19 alumnos. Pues hay un alumno que sale de la repartición, que va a recibir tres libros. ¿Y cuántos libros tengo que sacar? Tres. Porque se lo van a dar a él. Quedaron 12 para el resto. Y cuando hago mi combinación, me da este número. ¿Lo van entendiendo? Los ajustes que hay a hacer en cada ejercicio de acuerdo al texto que me digan. Es lo más importante que tiene esto, caballero. Porque aplicar la fórmula es aplicar la fórmula. Es repetida, es repetida. Es al exponente. Es no repetida, es con el factorial. Pero el problema está en saber qué voy a poner. ¿De cuántas maneras puedes repartirlo si decide entregar un libro a cada uno de sus 10 mejores alumnos? Y el resto es repartirlo entre los alumnos restantes. Aquí hago el ajuste. Un libro a cada uno de sus alumnos. Es otra variante que me pone. Me quedan 10 alumnos. Pues hay 10 que fueron privilegiados. Y cada cantidad de libros le dieron. Lo ajusto también, 5 libros. Y solo quedan por repartir 5 libros. Y la cantidad de opciones es menor. Lo puedo hacer de 252 maneras nada más. ¿Entendieron? Ah. Cuidado con este tipo de ejercicio. Ojo con este tipo de ejercicio. ¿Ok? Voy para allá. Se quieren obtener, fíjense bien. Se quieren obtener 105 combinaciones. Ah, son combinaciones. Es la fórmula de combinación. ¿Está bien? Del texto lo saco. Se quieren obtener 105 combinaciones. De dos símbolos cada una. ¿Cuántos símbolos diferentes son necesarios? Voy a repetirlo con calma. La fórmula de combinación no es n con r igual a n factorial entre r factorial n menos r factorial. ¿No es la fórmula así? Bien. Pero yo voy a aplicar esa fórmula ahora para un determinado con las condiciones iniciales que me da un ejercicio. Donde yo tengo que decir, planteo mi fórmula con la cantidad de combinaciones que quieren. Mirenla aquí. 105. Lo que me están pidiendo es n. Porque me dicen que los van a expresar en dos símbolos, en dos campos. Por lo tanto, r vale 2. Y yo puedo poner de la fórmula general, para este ejercicio, poner la combinación de x, que no sé cuánto vale, con dos campos, que es r, será igual a x factorial, que es mi incógnita, sobre 2 factorial, porque son dos campos, entre x menos 2 factorial, igual a la cantidad de combinaciones que quieren. ¿Está bien? Ahora, fíjate que este es un ejercicio un poco teórico para registrarle al alumno si sabe aplicar bien estos conceptos. Ahora, nosotros vamos a hacer lo siguiente, porque tengo la x como incógnita aquí muy complicada. Entonces, yo sé con las propiedades que x factorial, este que está aquí arriba, va a ser x por x menos 1 por x menos 2 factorial. Y ahí lo dejé, porque abajo tengo x menos 2 factorial y quiero cancelarlo, para quitarme algunas x de arriba. Lo vieron o no, lo vieron o no, si no me lo dicen, lo vuelvo a repetir. Planteo la fórmula general de combinación, con los datos que tengo, la cantidad de combinaciones que me dijeron. Con los campos que quiero formar esos símbolos, que son r y guardó, lo puse aquí. ¿Y quién es mi incógnita? N, para que me dé eso. Entonces, empiezo a desarrollar mi fórmula. Y veo que si yo aplico en el numerador la propiedad que les expliqué de que x factorial va a ser descendiente, como es el factorial, pero descendiente hasta donde me interesa a mí. Es x por x menos 1 por x menos 2 factorial, para cancelarlo con este de aquí abajo. ¿Ok? Y esa fórmula me va a quedar así. X que multiplica a x menos 1 arriba, entre 2 factorial igual a 105. Paso para allá el 2 factorial, que no es más que 2, y me va a quedar x por x menos 1 igual a 210. ¿Vieron ese paso? Esto, evidentemente, señores míos, aunque no se haya dado, nos conduce fatalmente o felizmente a una ecuación de segundo grado. Que voy a refrescarla. Y que le voy a exigir a mis alumnos que me tienen que aplicar. Si esto sale, si alguna vez se encuentra en una ecuación de segundo grado, hacerme esta ecuación de segundo grado. ¿Está bien? Entonces, voy allá. ¿Cómo sale esto? Multiplico x por este, perdón, x por este, esta expresión. Y me da x por x, x al cuadrado. No tengo otra forma más elegante de poner en PowerPoint los cuadrados. Por lo menos no lo sé. Si alguno lo sabe, me lo dice. En Word los pongo muy lindos, pero en PowerPoint no los encuentro y los pongo bien grandes para que se den cuenta. ¿Ok? Entonces, esto da x2. No, serio. Menos x. O sea, x por x, x2. x por 1 es 1. Pero como es negativo, menos x. ¿Ok? Es igual a 210. Hasta ahí me siguen. Tengo una ecuación de segundo grado muy linda, muy bonita, muy apetecible para resolverla. Y les voy a enseñar cómo se resuelve. Dice, x al cuadrado menos x paso el 210. Mírenlo aquí. Que estaba aquí. Lo paso para el primer término. Para que me dé cero en el otro lugar. ¿Ok? x2 menos x menos 210 igual a cero. Esto es una ecuación muy bella de segundo grado. Es bellísima. De las que a mí me encanta calcular. Ecuación de segundo grado de este tipo. Del tipo este. Mire, es ax2 más bx más c. Mírenlo aquí. ¿Cuánto vale a? 1. ¿Cuánto vale b? Menos 1. ¿Y cuánto vale c? Menos 10. Y esto se resuelve con esta ecuación. Que es así. Menos b más menos la raíz cuadrada del coeficiente b al cuadrado menos 4 por a c sobre 2a. Tengo todos los datos, amigos míos, para calcularlo. Sustituyendo valores. 1 más b era 1 al cuadrado menos 4. Que es de la fórmula a que vale 1. Y c que vale menos 210. Todo eso me sigue dando 1 más menos 1 al cuadrado. Y todo este número 210 por 4 me da 840. Cuando yo sumo 1 con 840 me da raíz de 841. ¿Es o no? Y cuando la aplico a una calculadora me da 29. Y entonces como una buena ecuación de segundo grado me debe dar dos soluciones. Esto es 1 más menos 29 sobre 2. Cuando aplico más es 1 más 29 que me da 30. 30 entre 2 da 15. Cuando aplico menos me da 1 menos 28. Me da menos 28 entre 2 que me daría menos 14. Y de las dos soluciones escojo la que me conviene. ¿Cuál me conviene? ¿Cuál me conviene? La positiva. 15. De las dos, desecho una y agarro 15. Entonces, N vale 15, amigos míos. De forma tal que como N es 15, ahora voy a comprobar. C de 15 con 2 es 15 factorial entre 2 factorial 15 menos 2 factorial y al final, amigos míos, me da 105. Y es resuelto que son necesarios 15 símbolos para que me den 105 combinaciones. ¿Entendieron? Este es un ejercicio teórico, pero de saber aplicar la fórmula de combinación. De saber aplicar propiedades factorial. Y de paso, señores míos, de saber resolver una ecuación de segundo grado de vez en cuando, que se nos presenten de vez en cuando. ¿Ok? Seguimos. Los que están por internet, pregunto. ¿Asimilaron, digirieron bien la ecuación de segundo grado? No hay problema. Yo les confieso que a mí me encanta la matemática. Y yo les confieso que yo estoy tratando de en esta carrera, y a lo mejor ustedes se salvan en LTI, ponerle más nivel a la matemática. Yo aspiro a poder dar y diseñar yo algunas asignaturas de cálculo diferencial e integral. Para ponerle nivel a esto. Y de matrices, de ágebre alinear, para ponerle nivel a estos amigos míos. Y entonces, los que vengan nuevos, vamos a ver si yo puedo convencer a desarrollo educativo. Y yo estoy dispuesto a diseñarla. Seguimos. Seis jóvenes acudan a una tienda. Cada uno de ellos tiene el dinero para comprar uno de los siguientes artículos. Un mouse, teclado, USB. ¿De cuántas maneras diferentes se puede efectuar la compra si cada uno de los jóvenes compra un artículo? Y considerando que varios de ellos pueden elegir el mismo. Esto es un caso típico de combinaciones con repetición. Hay que tener vista. Aquí pasa como en la unidad anterior que yo le decía que hay que tener vista. Esto es modo ponendo, ponen. Esto es silogismo. Vista para poderlo sacar. Pero un tip que le voy a dar. N siempre van a ser los elementos disponibles. Y R van a ser los elementos por grupo. En este tipo de ejercicio. Si ustedes logran saber qué cosa de aquí es el elemento disponible y qué cosa es el elemento por grupo, sabrán quién es N y quién es R. Acuérdense que le dije que en este tipo de ejercicio de combinación con repetición, R puede ser mayor que N. Para este ejercicio, R son los jóvenes, porque es el elemento por grupo. Llegaron un grupo de jóvenes a comprar artículos que estaban disponibles. Esa es la lógica. Entonces, cuando yo resuelva esa paradoja, yo aplico la fórmula. Y ya aplicas la fórmula, ya. El problema es resolver el problema.